¿Qué valoración puedes hacer de estos primeros días de pretemporada? La toma de contacto con el nuevo cuerpo técnico, los compañeros, ¿qué te está pareciendo? Bueno, la verdad que muy bien, un ritmo alto de entrenamiento, la verdad que el míster ya viene con la idea de entrenar duro, de una buena sesión de entrenamiento y la verdad que bien. De cara a la gente joven, ¿qué mensaje os ha trasladado? No sé si ha tenido la oportunidad de hablar uno a uno con vosotros o qué es lo que espera de vosotros, de los que venís de abajo. No, de momento no he hablado con nadie que yo haya visto y lo que transmite es el hecho de su idea de jugar y de momento bien. A nivel personal va a ser el primer año en el que vas a ser jugador a todos los efectos del primer equipo. Supongo que a partir de ahora cambia tu rol, ¿no? Ya eres uno más. Sí, sí, así es. Ahora de momento soy de la primera plantilla y bueno, ahora otra cosa, un poquito más, sí que perderé otro rol, como tú dices. Y ahora yo espero poder afrontar este nuevo reto con ilusión y a seguir así. ¿Y cuál esperas que sea ese nuevo rol? Bueno, pues bueno, ahora sí que ganarme un sitio más a fondo, que no como el año pasado, pues estar a la espera de alguna lesión o tal. Hola, Edu, Luis de la Cruz, Diario As. En ese sentido, ¿cuánto esperabas este día? Por una cosa estar a caballo entre el segundo equipo, el primero, a decir, bueno, soy 100% del primer equipo. Sí, la verdad que tenía muchas ganas de empezar esta nueva temporada. He entrenado bastante este verano para venir de la mejor manera y bueno, ahora a ver qué tal. El overbooking todavía es grande, quedan muchas entradas, salidas. ¿Cómo ves la competencia? Sí, aún queda mucho, pero bueno, bien. La verdad que ha llegado otra vez de Alex, Pedro y bueno, ahora faltarán muchas entradas, alguna salida y a ver qué sucede. Supongo que tu futuro no te lo contemplas en otro sitio que no sea en la primera plantilla del Deportivo exclusivamente y, vamos, ni salidas, ni bajadas, ni cosas extrañas, ¿no? No, no, yo quiero estar aquí y me voy a exportar para poder continuar en la primera plantilla. Pedro Barreiros, La Voz de Galicia. Quería preguntarle un poquito si os ha dado tiempo, porque no habéis hablado todavía veces con el entrenador, pero si os ha dado tiempo un poquito de ver por dónde van los tiros, qué tipo de juego quiere, cómo le gusta el estilo de… Bueno, el estilo es salir con el balón desde atrás, un juego combinativo y tener el balón nosotros que seamos partícipes del juego. ¿Y deseando igual ya jugar el primer amistoso o todavía hay que prepararse mucho para eso? Bueno, vamos a ir paso a paso. Primero, estar bien preparado para afrontar los primeros partidos de pretemporada. Hola, Edu, Carlos Arto Fernández de la Agencia Fideporté. Aparte, el primero va a ser con el Fabril, así que emotivo para ti también, ¿no? Sí, 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 así es. Me voy a encontrar con todos los compañeros del año pasado, algunos nuevos, pero bueno, nos conocemos todos y sí que estará muy bien el partido. En tu caso, el año pasado, supongo que doble dolor, ¿no? Por una parte el descenso del Depor, no poder ascender con el Fabril, pero aparte, siendo tú el que iba a subir al primer equipo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el año pasado un poco raro porque, bueno, con ese descenso, con nosotros no podemos al final ascender con el Fabril, pero bueno, al final las situaciones no dependen de ti. De esa fase de ascenso, ¿qué has aprendido tú en particular o qué te ha servido? Bueno, me ha servido, bueno, ya en general todo el año, de aprendizaje, porque bueno, al principio empecé todo el año con el primer equipo, luego sí que es verdad que ya luego bajé todo el año con el Fabril, pero bueno, de aprendizaje fue una temporada bonita y dura. Al final afrontas dos situaciones diferentes, pero bueno, la verdad que contento. Uno de tus compañeros del año pasado, Pinchi, al final le escogió el camino de cambiar de club. No sé si has hablado con él y cómo has visto esa situación. Bueno, al final cada jugador elige lo que es mejor para él, para su carrera y para llegar lo más arriba posible. Yo le deseo toda la mayor de las suertes en el Atlético de Madrid. Sí, sois unos cuantos los canteranos que estáis trabajando en el día a día. El hecho de que Nacho, por ejemplo, viniera el año pasado de Zaragoza a dar oportunidades también a la gente de abajo, no sé si os hace tener más esperanzas de que va a contar o simplemente estáis a la expectativa o sabéis que es un técnico que va a apostar por la gente de abajo, ¿qué idea tenéis de eso? Al final lo que lo tenemos que demostrar somos nosotros, los que somos los jóvenes, porque no nos van a regalar nada, no porque seamos jóvenes nos va a poner o nos va a quitar. Al final no lo tenemos que ganar nosotros. Vale, chicos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.